Porque la paz es algo maravilloso en Colombia, el deporte es paz y todos la merecemos. Porque creo que va a haber paz y pues con esta competencia así como vuelta a Colombia vamos a lograr la paz de todos los colombianos unidos. Nos interesa a todos, todos estamos por un mismo camino que sería la paz, todos queremos la paz en cualquier ciudad y en cualquier país, es lo más primordial. ¿Por qué es lo que queremos todos los colombianos? La paz para Colombia, a ver si por qué se nos da. Porque hace mucho tiempo la anhelamos y creo que esta carrera demuestra la unidad del campo, recorriendo los territorios que son de paz. Porque eso es lo que queremos todos los colombianos, que la guerrilla se movilice y que haya paz para que haya la felicidad para toda la gente que es lo que más anhelan. La paz es algo muy bonito que queremos implementar de nuevo en nuestro país. Estas carreras, la llegada de este alto mítico es algo muy bueno para Colombia ya que acá nunca hay un evento como este. Entonces es algo que estamos felices de estar acá y esperamos que la paz llegue a nuestro país.